Hola que tal amigos de ASS, toca hablar del evento de la semana y de lo que nos queda de hablar de él porque es que Khabib y McGregor, McGregor y Khabib eran noticia antes de enfrentarse y lo son mucho más después no por lo que pasó en el octágono, que yo es lo primero que quiero comentar porque al final es de lo que se trata de un deporte reglado que se disputa bajo unas reglas, bajo una jerarquía y que se respetan los dos rivales eso fue lo que no pasó y eso fue lo que trascendió, pero antes de eso Khabib dio una auténtica exhibición porque McGregor volvía después de dos años, Khabib nunca ha sangrado y tampoco nunca a nadie le ha llegado a poner en aprietos se esperaba si McGregor iba a ser esa persona, pero no fue, porque el irlandés vio desde el principio que la pelea no iba a ser a su favor Khabib intentó conectar varias manos duras, pero Khabib rápidamente le llevó al suelo para no recibir cuando más fuerza tenía McGregor y en el segundo asalto hizo lo mismo, lo que pasa que le dejó que arriesgas y le pilló con una contra después de dos asaltos de pura presión, tanto en el suelo como contra la jaula, McGregor estaba muy muy cansado y eso hizo que a partir del tercero Khabib le dejase pelear en pie y empezase a buscar sus fallos y acabó en el suelo el tercero y en el cuarto se fue al suelo McGregor ya cansado no pudo evitar que le fuese ganando poco a poco la espalda a Khabib y le acabó haciendo un mataleón para someterle hasta ahí lo deportivo, una auténtica exhibición de Khabib que retuvo el trono que tenía pero además lo ratificó ante un gran campeón como McGregor, dando una exhibición su caché hubiera aumentado si se hubiera quedado tranquilo, si hubiera puesto el cinturón y si no quieres darle la mano a McGregor, como dijo, no se la des pero el problema fue las provocaciones que venían de antes porque hay que recordar que en abril McGregor lanzó un carro de transportar material al autobús donde viajaba Khabib y dio a varios luchadores un acto que es también muy condenable y en el que la UFC se lavó las manos como va a hacer ahora y que McGregor fue condenado a servicios a la comunidad y una multa económica por el estado de Nueva York ahora el estado de Nevada va a tener que decidir sobre lo que ocurrió ¿y qué fue lo que ocurrió? pues que Khabib saltó a la jaula, se fue a pegar al equipo de McGregor y además tres miembros de su equipo entraron a la jaula para pegar a McGregor fue una pelea callejera, como bien dijo Dana White, algo bochornoso y lamentable que sigue dando de qué hablar y que sobre todo lo seguirá haciendo porque ahora Khabib se puede enfrentar a muchas cosas la primera es que le quiten el título o le pongan una sanción hay que recordar, y lo dijo Dana White también en la rueda de prensa que Khabib asustó al gobernador de Nevada la comisión atlética de Nevada depende del gobernador por tanto no está en una buena situación Khabib Khabib ni su equipo, a los que podrían quitarle el visado para entrar en Estados Unidos a los tres que agredieron a McGregor unos tres personas que le agredieron que no están en la cárcel, no están detenidas porque McGregor dijo que no quería presentar cargos contra ellos por tanto es una situación muy compleja en la que se encuentra su equipo y también Khabib, podría ser sancionado, perder el título o nada Dana White parece que va a hacer lo mismo que hizo contra McGregor nada, va a esperar a que las autoridades impongan sus castigos al final él se limpia las manos y sobre todo tampoco intercede porque si no lo hizo con McGregor con un acto tan condenable como el de este fin de semana, ¿por qué va a hacerlo ahora? ¿Qué ocurre con esto? Pues que ha tenido más trascendencia por ser justo después de la pelea una de las peleas que seguramente sea de las más vistas en la historia de la UFC mal acto de Khabib, mal acto de McGregor que se pasó toda la promoción calentando a Khabib insultándolo por su religión a él decía que tenía relación con oligarcas rusos también a su padre al final fueron cosas que fueron sumando y como dijo Khabib en sala de prensa cuando pidió disculpas tenía las bolas calientes y al final lo materializó de la peor manera que pudo hacerlo habrá que ver y estar muy atentos al futuro de Khabib después de esta mala acción que hace que la UFC esté de moda pero por algo que no es deporte Khabib 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 Khabib